Amigos de exitosa la radio del Perú, estamos aquí en el entrenamiento de la selección peruana al día siguiente de lo que ha sido el encuentro ante la representación de Bolivia por tres tantos a uno. Ya están trabajando en el campo de Fluminense, los jugadores a un costado, están comenzando a picar. Gareca se viene acá a dominar la pelotita, se viene cerca a la zona central de la cancha. Ahora Ricardo quiere meter un gol también al estilo Pablo y está jugando con su nieto, ¿no? Ese es su nieto Benjamín, tengo entendido que se llama. Bueno, Perú ordenó hoy a los jugadores que le dio la facilidad de levantarse un poco más tarde y hacer el entrenamiento también un poquito más tarde, más pegado a la tarde. Zambrano está sentido luego del partido, se dice que no es de consideración, esperemos el informe oficial médico. Y también señalar que Perú estará partiendo a las seis de la tarde rumbo a Sao Paulo. Nosotros viajaremos a las tres de la tarde en vuelo directo y debemos estar a las cuatro, cuatro y media de la tarde instalándonos para recibir a la delegación nacional en el mismo aeropuerto. Entrenamiento para mañana del equipo nacional y esperando lo que pueda desarrollarse en las próximas horas. Y la incógnita, si Perú juega la segunda fase ya clasificado, en Porto Alegre si queda primero, en Río regresa si es que queda segundo y tercero, quedando tercero se va a Salvador de Bahía. Desde el terreno de Fluminense, exitosa la radio del Perú.